Así que quien tenga un mutaje SIRS mayor a 6, típicamente se considera no apto para recibir quimioterapia. Aquí pueden ver cuál fue la dosis que se utilizó de Ovinutuzumab, 100 miligramos en el día 1, 900 miligramos en el día 2 y la manera como se les administró es que se puede resuspender una vez, tiene una estabilidad a 24 horas, se puede reaplicar el siguiente día y luego se aplican 1000 miligramos cada 28 días en el día 1. La dosificación de Ovinutuzumab ya fue descrita y la dosis de Ovinutuzumab fue 0.5 miligramos en los días 1 y 15. Y aquí podemos ver un muy buen resultado en la supervivencia libre de progresión, significativa con esta significancia estadística. Disculpen, aquí hubo una diferencia significativa en la supervivencia libre de progresión en comparación con clorambucil. Y también hubo una mejoría en la tasa de respuestas vistas entre Ovinutuzumab en comparación con clorambucil y Rituxumab en comparación con clorambucil. Esto es el estadio 1 del estudio. Sin embargo, donde seguimos teniendo preguntas en el estadio 2 de este estudio, cómo se comparaban los medicamentos y sí vimos una mejoría en la tasa de respuestas y también el poder tener una enfermedad residual mínima con Ovinutuzumab en comparación con Rituxumab. Y también hemos visto una mejoría en la supervivencia libre de progresión. Esto nos va a llevar a la pregunta de si Ovinutuzumab es un mejor anticuerpo que Rituxumab. Ahora me gustaría hablar acerca de Ophatumumab. Este fue aprobado para los que tuvieran una LLC refractaria a flutarabina. Vemos que tiene un perfil diferente al Rituxumab. Y en el estudio de Fase 2 vemos que la respuesta general fue de 58 por ciento con una supervivencia libre de progresión de alrededor de 7.5 meses. Así que Ophatumumab en cierta forma replicó lo que Vendamustine y Rituxumab y se puede comparar con clorambucil. Y se puede dar incluso en asociación con clorambucil. Y lo que vemos aquí es que estos son datos que no han sido publicados aún. Son datos de lo que acaba de dar la FDA, lo crean o no. Aquí tenemos Ophatumumab más clorambucil. Tiene una supervivencia libre de progresión de 22.4 por ciento y una buena respuesta de 82 por ciento en comparación con clorambucil de 13.1 de supervivencia libre de progresión. Estos son los diferentes fármacos que tenemos. Aquí lo que quería enfatizar para todos es que necesitamos personalizar nuestras terapias para nuestros pacientes y esperamos el poder aprovechar aquellas terapias que son menos tóxicas y dar la posibilidad a los pacientes de vivir eventualmente una vida más larga sin las secuelas de la quimioterapia. Gracias. La profesora Jennifer Brown, ella llegó al tema de la leucemia linfocítica crónica por una vía bastante atípica. Estudió biofísica y bioquímica molecular en Yale y de ahí se fue a Harvard, donde hizo medicina, hizo su doctorado en genética molecular y acabó estudiando en el Dana-Farber haciendo su residencia en hematología. Y tiene un programa de investigación clínica muy activo y se enfoca en dos temas. Uno es leucemia linfocítica crónica hereditaria y el otro la generación de nuevas drogas, que es de lo que va a hablar hoy. Jennifer, thank you for coming. Gracias por haberme invitado. Es verdaderamente estoy muy feliz de estar aquí. Y voy a tomar la plática en donde Rick nos dejó. Y voy a hablar acerca de tres fármacos. Él nos habló ya de Ovinutuzumab, nuestro nuevo anticuerpo CD28, que es muy prometedor en sus estudios iniciales. Y también me voy a enfocar en algunas moléculas un tanto más pequeñas que parece que van a transformar la cara del tratamiento de la LLC en los próximos años. Primero que nada, se basan en los receptores de la vía PI3K y también tenemos a un inhibidor de la Vía PI3K y la Vía PI3K son tan potentes en la LLC porque integran diferentes señalizaciones de las diferentes moléculas superficiales, especialmente en la célula B. Empezando con el PI3K, me gustaría recordarles que esta es una subunidad subregulatoria con P110 y una P85. La unidad catalítica P110 viene en diferentes isoformas. La alfa y beta se expresan ampliamente y en los ratones son letales para embriónicos. La delta y gamma se expresan mucho en los leucocitos, pero en los ratones tienen un fenotipo benigno. El fenotipo delta se encuentra más en las células beta, mientras que el fenotipo gamma se encuentra más en neutrófilos y células T. Esto sugiere que al inhibir el delta, podemos inhibir también algunas maniabilidades de las células B. Y de la LICID, que ha sido conocido como GS1101, es un inhibidor altamente selectivo del PI3K, funciona muy bien incluso con exámenes hechos con sangre total y fue estudiado en un estudio fase 1 que fue publicado recientemente. Este es un estudio muy, muy amplio con diferentes tipos de malignidades. Incluyó 54 pacientes con LLC y voy a compartir algunos de los resultados con ustedes. Fueron tratados a seis diferentes dosis que se muestran aquí con dosis continuas orales. Este fue una población altamente tratada sin tratamientos previos y 70% de ellos tuvieron algún tipo de refactoriedad, algún régimen previo, 80% de algún tipo de linfadenopatía y algunos tuvieron algunas formas no mutadas de IDH. Esta gráfica nos muestra el patrón de respuesta de tratamiento que ahora asociamos a todos estos inhibidores de las vías de señalización de los receptores B. Esto nos muestra que se encuentra una reducción rápida de los cangles linfáticos, pero al mismo tiempo suben sus leucocitos y esto se muestra en el lado derecho de la imagen. Los leucocitos pueden subir cuatro o cinco veces, pero luego de dos meses de tratamiento pueden empezar a disminuir y probablemente puedan regresar a la normalidad o incluso menos o se pueden mantener elevados. Como vemos en esta población de pacientes altamente pretratados a un año, el conteo linfocitario bajó hasta casi el nivel inicial. Esto nos lleva a una reconsideración de algunos de nuestros criterios de respuestas y el poder añadir una nueva categoría. Esta categoría se llama la respuesta parcial con linfocitosis, lo cual significa que los pacientes que cumplen con todos estos criterios para una respuesta parcial, pero que siguen teniendo un conteo linfocitario que sigue siendo elevado. Entonces, para este estudio, los pacientes tuvieron una respuesta de 81% de los cangles linfáticos. 39% de ellos tuvieron una respuesta parcial, esto significa que el conteo linfocitario bajó hasta 50% por debajo del punto inicial. Y un 33% adicional tuvo una respuesta parcial con linfocitosis. Esto significa que tuvieron una respuesta nodal o sus conteos estaban adecuados, pero seguían teniendo un conteo linfocitario elevado. Y de manera preliminar en este estudio, así como en otros estudios, no ha habido una diferencia en los resultados basándose en esta persistencia en el conteo linfocitario elevado. La exposición plasmática de los cangles linfáticos empieza a llegar a un punto máximo luego de un tiempo, así también la respuesta nodal. Esto parece ser muy bien tolerado desde el punto de vista de toxicidad. Y es la dosis que se seleccionó para los estudios próximos. En este estudio, nosotros fuimos capaces de la diana de la PI3-Tinase, AKT, tiene una disminución en la fosforilación en las muestras de los pacientes en el día 8 y 28, lo cual indica que el fármaco estaba llegando a su diana. Y de la LIC3 también redujo las citocinas circulantes de manera uniforme en los pacientes con el LIC3. La supervivencia libre de progresión fue mostrada aquí por diferentes cohortes de dosis. En general fue alrededor de 17 meses, pero cuando revisamos a todos estos pacientes que fueron tratados con la dosis recomendada, la supervivencia libre de progresión fue de alrededor de hasta 29 meses, de manera que todos estos datos sirven como base para hacer tres estudios aleatorizados. Las usines son estas dos. Gracias por ver el video